Welcome to the kingdom Esta vez desperté a tiempo para esta reacción doble chicos porque estamos en la recta final Vamos a darle play, let's go Pum, mucho placer Brrr, un décimo ¿En qué quedamos aquí al final? ¿Yuki? ¿Yuki? Nos vamos, Juno Sí, sí, es una impostora Juno es Juno Ah bueno, no, intrépido Es que ya no me sorprendería si este buen le perdona Ayuno todo lo que ha hecho Bueno, está en agua donado Aquí se Uy, que rico Uy, pero que rico Brrr No, 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 no Uff Está muy despacio esta hueá Sí, cuando está muy fuerte le bajo Pero cuando está muy despacio también le subo Nunca tan cagón Me dio hambre Sabe Sabe mucho Novena Novena Mmm, mmm Mucho placer así quien se puede concentrar transferencia de datos luego de esa introducción empiezo esta reacción con la pija paradísima durísima, durísima, muy durísima y ha sido un saludo por todos ustedes chicos muchas gracias por acompañarme un jueves más en esta recta final de reacciones de miren Nicky estamos en la pitilla cabros en la pitilla ya no queda nada, compartan la wea mierda salud conchero madre ok si weón compartan lo que queda denle un poco más de amor a lo que hay cabros, no queda nada ya la meca esa weón no tan grande como la que tengo yo aquí durísima no, y no la tengo en el poto weón no, la tengo aquí adelante, bien, bien dura es que viendo a novena así uy, uy, uy uy, uy, uy que desgracia weón la mierda como lo supo como lo supo no sé no sé si le están dando harto protagonismo acá a novena ya presiento lo peor hermanito presiento lo peor y pensar que novena partió siendo un personaje tan irrelevante weón y terminó poniéndome la durísima nadie sabe para qué trabaja jajajaja conchetumate nadie sabe para qué trabaja ajá pero no por eso no va a fumar un cigarrito ay, conchetumate weón que se pasa bien aquí weón imagínense me pagan por esto encima weón es que no se le puede pedir más a la vida no se le puede pedir más a la vida me pagan por esto y me cago en la risa weón me cago en la risa weón me pagan por reírme weón cachaco weón me pagan por reírme vida de mierda que tengo estoy tan disgustado jajajaja soy tan infeliz monetiza tus reacciones jajajaja like si entendiste esa referencia papu ya se está pasando rollo novena si no te quiere que te ponga el anillo que te ponga otra cosa nada y que 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 me perdí en que momento no le queda otra espera como si bueno, mi hincha no lo tenga metido en el culo esto es hobby ya papu ya papu destruye la computadora y se viene gente ahí que rico siento mucho placer esta es la hueá hermanito esta es la hueá temo por novena temo por novena me está cayendo bien sincronización completa no, no uy, menos mal uy, 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 uy ¿vieron, chicos, que el amor cierra a las personas? uy, el hombre sabe uy, sabe sí que sabe los pesos al tiro no sí, sí, sí uy uy, uy, uy no qué mal momento está quedando la caga de manito está quedando la caga de manito ya todo el mundo sabe el futuro puta la mierda esta hueá de ver el futuro se convirtió como en una hueá así similar como ser youtuber ya todo el mundo lo hace ya no es especial ya no es especial no así no este hueá está más descascarado qué huevo mira la hueona si esta hueona algo trama hueón como cosa culía como cosa culía siempre estaba tramando algo ahí o sea, él lo sabe es un dios sí hazla porque te están acerrullando el piso papu te están acerrullando el pipo dios el pipo calla el pipo el pipo hueón qué tiene que ver el pipo aquí hueón el piso quise decir hueón ya te lo dije pico hueón concho no, llegaron los extras llegaron los extras aquí hueón yo tengo el diario del sexo del sexo del sexo sí tengo el diario del sexo presiento que esta noche voy a tener sexo con mi mano estoy viendo el futuro chicos estoy viendo el futuro hoy tendremos sexo jajajaja chapi a todo esto ¿dónde mierda está el intrépido hueón? ¿dónde está el intrépido? ¿qué pasó con el intrépido? ¿nos cambiaron de trama tan de repente? ¿dónde está el quise? ¿dónde está Juno? bueno habrá que esperar pues hueón bueno, está claro que el detective Inejishima Nishihima como se escribió el nombre del detective que le opta re caliente re caliente con novena no la va a dejar sola por supuesto crece un noche de placer también el hombre uy, esta reunión me gusta mira los distintos tipos de diarios mira oh shit no va a ser fácil nooo este rival va a ser complicado no es cualquiera es el creador papus oh shit oh no nooo 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 manito murió murió el deti murió el deti murió el deti nooo 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 Oye, un minuto de silencio por Nishi, weón ¿Murió el Deti? No, por la raconcha de tu madre Bueno, se me olvida que tengo reacción doble, weón Ya, vámonos al siguiente capítulo Ahora ya Se llama este capítulo Puta, qué penita, weón Puta, que la ha sacado Mala novena Pierde un ojo, ahora la mano Le matan al novio Es todo mal para novena Justo Juno al rescate De dos extras Bueno, está tal loco ya Se ha vuelto tal loco este weón de Yugi Que supongo que Te ha weonado Le perdonó a Juno todo No tengo otra Deducción Al menos que sea un plan Para utilizar a Juno No me sorprendería en togas Se encerró No me sorprende Gracias. ¿Nani? Qué bien recordado, está a undécimo. Esto está demasiado sad. Está demasiado fuerte, manito. Bueno, que de todos modos, igual tarde o temprano tienen que matarse uno al otro, así que es una muerte enunciada. Oh, oh. Solo los Gassai pueden abrir esa segunda compuerta. Pero, tú no, tú no. No, no, no. Tú eres una impostora, así que no. Tú no puedes. ¿Aquise? Mire. No interfías, Aquise. Oh, no quiere matarte, novena. No, no. No, no quiero matarte. No emoción, no, no. No necesito nada, no. No necesito nada. No importa. No hay miedo. No hay miedo. ¡Pero qué buen golpe! ¿Matar o morir? ¡Oh! En este capítulo hemos tenido muchas pérdidas Muchas pérdidas Ahora, murió novena Bueno, ¿qué era... como les dije, matar o morir? ¿Qué? ¿Sigue viva? Lo hará salir a la fuerza de esa bóveda, mierda Bueno, que de todos modos Oye, algo esto Está así en el parche del ojo, pero bueno Supongamos que sigue y cierra de un ojo Pero está, esto va la cagada, mira, perdió mucha sangre En cuanto muera Explotará Estamos presenciando los últimos momentos de vida de novena Así que disfrutemos Disfrutemos que se ha convertido en un personaje Que a mí en lo personal En más de una oportunidad me puso la verga durísima Así que le debo mucho No, hablando en serio, buen Buen personaje, buen Buen personaje Además que mira el propósito que está cumpliendo No es una muerte Como cualquier otra Sino que es una muerte con un propósito Ha derribado Que Que Fue en vano O sea, hasta el momento novena Murió en vano Ay, Dios Pero, ¿cómo? No se supone que es una impostora ¿Cómo es que está ahí? ¿Qué? ¿Le voló la cabeza? ¿Pero qué? ¿Carajo? ¿Yo no lo mató? ¿Pero cómo? ¿Cómo es cierto posible? No, es que Esta reacción doble me ha dejado Totalmente jascón Oye, no, mira Pero mira Qué vida Vaya vida que tiene Así es que Queda octava Pero cómo fue posible Bueno Definitivamente hay algo extraño Con la identidad No Mucho misterio Es todo un misterio Y uno Y esto O sea, porque siempre nos cambian de escena La mejor parte Eso no me gusta Se está abriendo un portal ¿Será el Dios? ¿Sólo cuando quedan tres? ¿El mundo está siendo destruido? Esto tiene que terminar luego Este juego tiene que terminar luego Ahora ya Se está acabando la vida El Dios ¿Cómo es? Esto tiene que terminar Muy buena pregunta ¿Es posible eso? ¿Que se vuelva todo a la normalidad una vez terminando este? ¡Conchetumal! ¡Güeyón! Para terminar la frase que estaba diciendo ¿Será posible que todo pueda volver a la normalidad una vez terminando este juego sangriento? Es una pregunta que supongo que tendrá que esperar para ser respondida Ricolina reacción doble chicos Ricolina sabrosa Ya queda poquito, queda poquito Y está muy buena la serie Dale pulgar arriba, compártela con tus amigos Suscríbete al canal Y por supuesto nos vemos el próximo jueves con una nueva reacción doble De Mirai Nikki en los últimos capítulos en recta final ¡Yija! Exit from the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete en falta más Si eras de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video y dale like